A pesar de que la región del Soconusco es uno de los principales productores de café en el sureste mexicano, el precio del aromático grano no logra repuntar desde hace varios años. Es por eso que piden a las empresas establecer precios justos que no denigren el valor del café, pues la temporada pasada se mantuvo en los 28 y 30 pesos el kilogramo, por lo que para esta cosecha piden llegar a los 40 y 45 pesos el kilogramo. Básicamente la situación está que requerimos un precio justo, un precio justo para nuestros productos, ya que actualmente hemos tenido que invertir en varias cosas dentro de nuestras fincas y claro darle bienestar a la gente, eso es lo importante. Cada año sí efectivamente el precio fluctúa, a veces baja, a veces sube, es muy fluctuante. Lo único que nosotros pedimos es su apoyo para que nos pueda dar un precio entre 40 y 45 pesos, que está más o menos en el rango. Mencionaron que son los campesinos los que tienen la mayor pérdida, pues dicen las ganancias se las llevan las empresas o los coyotes, y los campesinos son los que sufren las consecuencias, pues en ocasiones con tal de no perder sus cosechas, lo venden a bajo costo. Pues este ciclo productivo vemos un muy buen movimiento, una muy buena producción, la verdad es que a pesar de todas las situaciones que hemos pasado, se dislunda muy buena producción para todos, pues eso se ha reflejado en el movimiento económico, y muy importante el bienestar para todos y cada una de las personas de la zona alta. Esperan también que las autoridades puedan fortalecer programas que impulsen la producción de café, pues dicen solo son discursos que benefician a unos cuantos, y los apoyos no llegan a los verdaderos productores de café en la región del Subconusco. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. Gracias. 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 Gracias.